Génesis de los capítulos del 1 al 3, no creían en la existencia del diablo como un ser personal, ni en un castigo eterno en el infierno, no creían en la historicidad de los milagros. Desde un principio, los manuscritos sinaítico y Vaticano eran considerados como los más corruptos de todos. El manuscrito Vaticano omite todo el primer y segundo libro de Timoteo, además del libro de Tito. Esto convendría mucho a los católicos de la que el entonces desaparece casi todo el Génesis. Extensas porciones de Samuel, Reyes, Nehemias y los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos. La oración de Jesús en la cruz pidiendo perdón a sus enemigos. 33 de los salmos y un largo etcétera. Sin embargo, añaden libros apócrifos como Tobías, Judit o la historia de Bel y el dragón. Todos ellos, por cierto, contenidos en la versión popular Dios habla hoy. Si comparamos el manuscrito Vaticano con el texto Receptus, el Vaticano omite al menos 2.877 palabras. Añade 536. Sustituye 935. Añade 536. Añade 536. Gracias.